¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar con las predicciones, obviamente con Aries, y vamos a ver qué nos depara esta semana para Aries. Me decían en otro video que enseñara las cartas. Ustedes han visto que sí les enseño algunas de las cartas. No se me hace como tan necesario empezar a mostrarles cada una de las cartas. Siento que las más importantes son las que les voy mostrando, les voy enseñando, para que precisamente más o menos se guíen sobre qué es lo que tienen que hacer o cuidarse, etc. Vamos a empezar como siempre con el área de la salud. Y pues nos habla precisamente de dolores de espalda en la espalda baja. Acuérdense que estos dolores de espalda baja nos están hablando de falta de apoyo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que sentimos que nadie nos apoya económicamente. Sin embargo, acuérdense que no necesitamos a nadie. Nosotros solos podemos hacer las cosas. Y esta carta nos habla mucho también de la comunicación. No estamos comunicándonos correctamente, por lo cual podríamos tener problemas a nivel garganta. Esto quiere decir que nos dé a lo mejor reflujo, que nos quedemos afónicos, que tengamos anginas, cualquiera de estas enfermedades. Y esto es simplemente por el nivel de comunicación que estamos teniendo. Acuérdense que todo esto de la comunicación empieza a nivel interno. Es decir, si yo no me puedo comunicar conmigo misma, entonces pues tampoco me puedo comunicar bien con los demás. ¿Vale? Bueno, en la cuestión económica veo que sigues sufriendo un poco los daños en cuestión a a lo mejor demasiado gasto que no estás controlando de manera adecuada. Es necesario que controles un poquito más así como que los gastos que vas haciendo para que de esta manera pues puedas ahorrar a lo mejor un poquito más. ¿Vale? En la cuestión de familia, acuérdense que me refiero siempre a mamá, papá, hermano, si es que existen y si no, será tu familia más cercana. Que pues me está diciendo aquí que hay muchos sentimientos encontrados con respecto a la familia, o sea, como que sí quisieras acercarte a tu familia, pero hay algo como que no te deja que te lo impide. Yo te diría acércate, acércate a ellos, es necesario. Acuérdense que siempre se los repito en cada video, pero es que de verdad cuando ya no tienes a estas personas que son tu familia, que son cercanas, créanme que sufre uno mucho más que cuando están vivos y no nos acercamos a ellos. En cuestión de pareja, Aries, si no tienes pareja, te veo todavía solitario. Si tienes pareja, probablemente esa relación termine pronto. Acuérdense que no todas las predicciones vienen como para esta semana. Puede ser que se den durante los siguientes 15 días, durante el mes, etc. Las predicciones van variando en tiempos, ¿vale? Y la conclusión de tu tirada nos habla de que hay algo que te tiene estresada, probablemente dinero estresado también, Aries. Tienes que cuidar esa parte del dinero nuevamente, de robos, estafas o alguna situación así que pudiera presentarse para ti. Es necesario también que te des cuenta que realmente no estás amarrado o amarrada, que las vendas y todo lo que tienes que según te impide moverte o tomar un camino o una decisión, pues realmente son como aquí en tu cabeza. No has tomado una decisión, no has tomado un camino concreto y precisamente eso es lo que hace que no puedas caminar o dirigirte hacia tu meta. Espero les haya gustado la predicción de esta semana, Aries, y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Sat Nam. Namaste.